Vamos a continuar recordando Vamos a continuar recordando ¿Qué les parece si hacemos un poquito Hacemos un poquito de coliarse? Así A ver cómo sale, un poquito de coliarse A ver, a ver el bajo Darío Vamos Brian Vamos a seguir recordando Otro de los grandes De gran coliarse Usted, su amor ya lo entregó Y curó ante Dios Quiero hasta la muerte Usted, sus ideas cambió Y su amor le brindó Tan libremente Usted, sus ideas cambió Y su amor le brindó Tan libremente Usted, no tiene que pensar Que a mí me conoció Y la tarde olvida de mí Y así, volver a ser feliz Tiene que comprender Que lo nuestro no puede ser Que voy a ser un Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Que voy a ser un Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Y seguimos enganchando A ver Música Ay lunita santiagueña, el testigo de mi amor, ando triste y solitario y dispuesto a regresar. Ay lunita santiagueña, la ilusión hoy se cumplió, quiero volver a mi pueblo y escapar de esta prisión. No conseguí lo que me vine a buscar, así quedaron mi novia y mi mamá, quise traerlo pero sé que fracasé. Ay lunita yo me quiero volver, no conseguí lo que me vine a buscar, así quedaron mi novia y mi mamá, quise traerlo pero sé que fracasé, ay lunita yo me quiero volver. Y si hacemos un poquito, un poquito de doble vida, a ver chicos. Escúchame, tenemos que comprensar, ya es la situación, ahora aguanto más, sin tanta opinión, hoy quiero contar, cuando estoy a solas, me pongo a llorar. Todo comenzó, en una reunión, me la conocí, y me estumbró, y ya nunca más, la pude dejar. En la situación, no nos va para más. Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan, todos a fe. Y si subimos el pasito, chicos, suben, 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 suben. Yolanda, tú eres mi vida, tú lo tienes que entender, que cada día te quiero, y que sin ti no sabría qué hacer mi bien, tú piensas que son mentiras. Todo lo que digo yo, no creas que por aquí lloro, y hasta de noche no duermo pensando en vos. Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, hoy ya no sé que da fuerzas en mi corazón. Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, hoy ya no sé que da fuerzas en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recordando! ¡Grandes éxitos! Feliz por horas eres tú, por horas nada más Después de soledad, te acostumbras que se a vivir O saco ese sabor que lo he perdido dar Tú sabes cómo manejar los hilos de placer Que con tu cuerpo da Juego cantente de volcán, pasecho de placer Tu modo de vivir Solo pretende nada más A todos oculta tu soledad Juego cantente de volcán, pasecho de placer Tu modo de vivir Solo pretende nada más A todos oculta tu soledad Y seguimos enganchando Descubrí en tus ojos Que estás enamorada Pero no dices nada Con miedo al amor Tal vez estés pensando Que estás equivocada Porque tan solo existe En tu imaginación y como dices Un gran amor Como el que ves en la televisión Sueñas con él Dices a Dios que sea tu gran amor Para que así sea feliz Ya no sufra tu corazón Para que así sea feliz Para que así sea feliz Ya no sufra tu corazón ¡Sigue! 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 y se va muy bien gracias, gracias, gracias muy bien, seguimos recordando la verdad que es un gusto, un placer estar acá, bueno una grabación para el Cusco para el amigo del Cusco, así que bueno vamos a hacer un poquito más de corearse vamos a hacer un poquito más de corearse y así ya vamos buscando el final chicos, así que bueno queremos agradecer a toda la familia que siempre nos hace el aguante así que bueno, a toda la gente de Tucumán, como siempre dije siempre, a la gente de Santiago que les gusta nuestra música y acá desde Loma de Zamora, para todo hacemos un poquito más de core, a ver como suena, Diego el bajo de Darío dale Brian que linda noche que linda ritmo para seguir bailando que linda ritmo para seguir gozando de tu cuerpo me está enamorando y a tu boca ya la estoy besando que linda noche querido verte bailar entre mis brazos y tener tus manos en mis manos porque todos saben que te amo bailando la noche es mi alegría bailando soy dueño de tu amor muchacha, muñeca, adolescente tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión bailando la noche es mi alegría bailando soy dueño de tu amor muchacha, muñeca, adolescente tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión y seguimos enganchando ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Mi dulce pequeña siempre estás en mí Mi dulce pequeña que me haces soñar Quiero que esta noche vengas a bailar Y no sientes que te quiero amar Mi dulce pequeña tiene un corazón Dame la ternura de tu gran amor Dame tu palabra pequeña mujer Me gusta conmigo una pasión Dulce pequeña tiene la ternura de una flor Dulce pequeña quiero ser el dueño de tu amor Dulce pequeña quiero ser el dueño de tu amor Y la quiero La quiero para mí Otro de los grandes éxitos Fragil, tierna y bonita es la muchachita la que quiero yo Es una flor perfumada como las mañanas del sol y de amor Tu pelo suelto al viento, tus ojos del cielo me hacen suspirar Es la muñeca que quiero, por ella yo muero de felicidad La quiero para mí, te quiero para mí, te quiero para mí Dame tu encanto de niña, tu hermosa sonrisa, ay, 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 amor Y si hacemos traguitos cortos, che Coda, 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 coda Y dice, y dice Muchachos a calores infernal Qué lindo que se han puesto pa' tomar Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Un poco de lechuga, todo el pan Es de lo que nos falte, por favor Los naipes no se olviden de traer Y la música del fin de tu imperial Los naipes no se olviden de traer Y la música del fin de tu imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Llega la madrugada Y donde comprar no hay Y hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Llega la madrugada Y donde comprar no hay Y se fue Gracias, 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 gracias a todos